Los vehículos voladores autónomos de I-Han han completado con éxito una misión en la que apagan un fuego en un piso elevado y rescatan a una persona en la azotea. Se trata solo de un ejercicio de simulación, pero deja muy claro que estos drones serán de gran ayuda para los bomberos y policías. En este ejercicio de simulación participan tres drones diferentes, de forma que cuando se produce el aviso de incendio o emergencia, en primer lugar se despliega el drone más pequeño y rápido. Este drone lleva a cabo un reconocimiento de la zona del incendio, localizando a través de su cámara a las posibles víctimas que necesitan ayuda. Además de reconocer el terreno, transporta un kit de emergencias para tratar heridas o apagar incendios que puede lanzar a las víctimas. Con ello podrán aguantar mientras son rescatados. Y una vez analizada la situación, llega la ambulancia voladora, que es la que aterriza en la azotea para recoger a la víctima y transportarla hasta un lugar seguro en el suelo. El último en entrar en acción es el vehículo volador autónomo que replica a un coche de bomberos con hélices. Tiene capacidad para transportar a una persona en su interior, lanzar extintores a los cristales del edificio para intentar apagar el fuego desde el interior y está equipado con su propia manguera apagafuegos para ayudar a la extinción del incendio. Lo mejor de todo es que estos tres vehículos voladores ya son reales y solo les queda superar la fase de pruebas para que los veamos salvando vidas. ¿Y a ti qué te han parecido estos drones? Déjamelo en los comentarios y aquí tienes otro vídeo con más avances tecnológicos increíbles.